Música Nuestro querido, querido, amado, apreciado, admirado Elvis Avilés se nos ha ausentado porque siempre lo vamos a reencontrar en su obra Elvis Avilés qué persona y qué personaje alegre, abierto, totalmente generoso en su empatía social e intelectual con el arte Elvis Avilés, nuestro único artista exclusivo de la generación del 90 que no solamente trabajaba sobre papel sino que él hacía su propio papel y te llegaba con un paquete así y te decía, mira, este papel de reciclaje que he encontrado ahí voy a empezar a dibujar, a pintar unos chupacabras Hay los chupacabras de Elvis Avilés que a mí, investigadora, me llevaron a buscar la perspectiva zoomórfica que hay dentro de las artes porque con el mito y la leyenda del bacá de la ciguapa y del chupacabras tenemos el aspecto zoomórfico del ser y Elvis Avilés dibujó, pintó y ponía en escudo la signografía de esas creencias y de esos mitos campesinos sincréticos que todavía hoy funcionan en la sociedad dominicana pero Elvis Avilés era también un buscador de su propio color por ejemplo, los panes de oro el color del oro sí, lo habíamos conocido en la iconografía ortodoxa, religiosa en la mística eclesiástica del ícono pero llevado a la obra de Elvis Avilés ese panel color oro que destaca una bandera o un signo del guedé del rará del gagá o de la santería es exclusivo Elvis Avilés definitivamente deja una obra que configura la poética visual más estrecha más limpia más musical que podamos tener con la signografía mágico-religiosa dominicana pero aérea libre libre liberada abierta y entregada a buscar en obra lo bello y en lo místico el alma me 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 Gracias por ver el video.